¿Qué hay Hunters? Espero que estén muy bien, aquí Maverick de regreso con las unboxings, así es, vamos a empezar el 2020 con una nueva unboxing, ya después de casi poco más de un mes de no haber hecho ninguna, pues no habría comprado figuras, ya saben la situación del canal, apenas nos estamos recuperando, pero sin más preámbulos, vamos a hacer la revisión y unboxing de la figura de Spider-Man de la película Far Home Home de Tom Holland. Esta figura ya ha habido en los seres en el especial de navidad, ahí hizo su debut, de hecho me la conseguí a principios de diciembre y no la había tenido tiempo de hacer un unboxing, obviamente era una figura tan buena que no me pude esperar a abrirla y disfrutarla, debo decir que es muy buena, no perdamos tiempo y revisemos su empaque. Como ya es costumbre de los empaques de Marvel Legends, podemos ver el logotipo de la serie y abajo a la que pertenece la pieza, y una gran ventana transparente en la que podemos ver a toda la figura de Spider-Man con sus accesorios que son un par de manos. Y en la parte de abajo vemos el logotipo de la película Spider-Man Far From Home de Hasbro. Por la parte de atrás vemos un gran arte conceptual de este Spider-Man con su nueva vestimenta, y también imágenes de las figuras que conforman esta web. Habiendo revisado lo más importante del empaque, vamos a sacar este buen Spidey de su caja. Y ya tenemos este Spider-Man fuera de su empaque, y como les dije anteriormente, realmente es una excelente figura, ya sé que el nivel de detalle o articulaciones no le van a llegar a una Ace Edge Figuras, pero esta no está nada mal. Si tienes una muy buena base de Tamashin Agents y un buen ingenio, por ejemplo estas redes que yo mismo le hice, podrás posar a tu Spider-Man de una manera espectacular. Siento que me quedaron muy buenas, esta creo que me quedó un poco gruesa, pero esta sí me quedó lo suficientemente delgada para poder posar a este buen Spider-Man. Y se preguntarán, ¿cómo es que yo hice estas redes? Maverick, haz un tutorial por favor. Pues les digo rápidamente que tomé una de estas redes que comúnmente dan en los supermercados cuando hay promociones, te regalan algo en la compra de un producto. Pues yo lo que hice fue cortar un pequeño trozo de esta red, estirarlo y pues ponerle un poco de silicón caliente en los extremos y a su alrededor para poder darle forma de telaraña y quedó muy bien. Pero regresemos al buen Spider-Man, que les digo, está realmente impresionante, su nivel de articulación es bastante bueno. Y a diferencia de otras Marvel Legends que he tenido, esta me vino con las articulaciones muy suaves, perfectamente suaves. No tengo ningún miedo de romper a la figura. Aquí lo tenemos de cerca y podemos ver el detalle de la máscara, está muy bien hecho. Las redes en su máscara pues tienen un pequeño relieve. Obviamente el disfraz de la película, las marcas son de color negro y aquí no están pintadas, nada más están marcadas. Quizás con un plumón super fino podríamos hacer que estas líneas de telaraña se vean negras, pero aún así se ve muy bien. Los ojos también tienen su pequeño detalle. Ya sabemos que este Spider-Man tiene aquí en los ojos un pequeño, como decirlo, como lientes de autoenfoque para que se muevan los ojos y sea más expresivo. Por lo menos en el videojuego de Spider-Man PlayStation 4 que aún no conseguí esa figura y lo sigo intentando. Los lientes le sirven para enfocar su visión y que ahí se lo hizo él mismo y no con la violeta de Tony Stark, a diferencia de esto. Aquí vemos el torso, realmente se ve muy bien este Spider-Man, delgado y muy bien marcado, su musculatura. Vemos la araña pequeña del pecho con un pequeño efecto blanco de pintura, se ve muy bien. También los detalles de aquí del traje de alrededor se ven bastante bien. Como les dije, ya araña blanca de la espalda que viene, por lo menos en la película, viene con un paracaídas integrado. Aquí obviamente no. Y podemos notar así rápidamente que incluso la parte negra del traje tiene un poco de textura, se nota levemente a la vista, pero sí, tiene un poco de textura de la tela, estas líneas y se ve muy bien. Las piernas igual, aquí podemos ver mejor el detalle que les mencionaba. Las botas también están muy bien hechas, este excelente esculpido. Obviamente si tuviera la figura de Ace Edge Figures de Falcon Home, pues la tela tendría un mejor detallado, pero les digo que esta no está nada mal. En cuanto a manos intercambiables, pues la figura de Spider-Man, primero viene con este par de manos que son unos puños casi semi cerrados, para poder dar unos golpes o sostener objetos. En este caso, las redes que yo mismo diseñé para posarlo, le quedan perfectamente, y así lo podemos columpiar muy bien, con una buena base de Tamashii Nations. El siguiente par de manos son las típicas manos para lanzar tela araña de Spider-Man, se ven muy bien, la verdad es un muy buen diseño, los dedos están perfectamente esculpidos y marcados. También el detalle del guante se mantiene, se ve muy bien. Obviamente este tipo de manos no puede faltar en una figura de Spider-Man, y lo podemos posar perfectamente lanzando sus redes. Lamentablemente, la figura ya no viene con más accesorios que serían las típicas manos para sostenerse de los muros, pues ya ni modo. Llegó el momento de ver el apartado más importante de esta figura, que son sus articulaciones. Como les dije, son muy buenas y bastante suaves, no tengo miedo de romperla, a diferencia de otras figuras de Spider-Man que he tenido. La cabeza se mueve hacia arriba, hasta este punto, muy bien. Y hacia abajo, nada mal. Puede girar en 360 grados y se mueve muy levemente hacia los grados así. Los brazos, pues, suben hasta este punto, pueden girar en 360 grados, tienen articulación de mariposa, tienen rotación en el bíceps, tiene doble punto de articulación de los colos, y tiene rotación en su muñeca, además de moverla hacia arriba y hacia abajo. Rápidamente les muestro que del otro brazo, igual, la articulación de mariposa está presente, y se pueden subir los brazos hasta este punto. Noten la facilidad con la que estoy subiendo el brazo, con un solo dedo. Con la figura de Iron Spider, al hacer esto, pues, tengo que hacer un poco de fuerza para mover el brazo. Tengo un poco de temor de que se rompa, como le pasó a mi Spider-Man de Andrew Garfield. Pero a esta figura está muy suave, me gusta bastante que haya quedado así. El torso, pues, es esta típica articulación que tiene Marvel Legends, se flexiona hasta este punto y se regresa hasta este punto. Un poco extraño, pero funciona. Tiene rotación de 360 grados aquí en la cintura. Las piernas suben hasta este punto. Hacia atrás no mucho porque el propio molde se le impide. Se abre de piernas de una manera espectacular. Tiene aquí rotación en el muslo. Doble punto de articulación en la rodilla. Y una libre articulación en el pie. Puede girar el tobillo, además de subirlo y bajarlo. Y aquí tiene un pequeño orificio como para colocar en una pequeña base. Pero no tiene. Oh, sí, ¿podemos colocar una base de Tamashi? ¡Oh, sí! No sabía. Podemos colocar a este Spider-Man encima de una base de Tamashi Nations. Qué dato curioso acabo de descubrir. Wow. Rápidamente quiero remarcar ese detalle de las articulaciones. Con mi Iron Spider, si intento mover el brazo con un solo dedo, pues, no se puede. Primero rota el brazo antes de subirlo. Tengo que hacer esta maniobra con estos dos dedos para poder subir el brazo. La verdad es algo un poco molesto, debo admitir. Porque al hacer tanta fuerza para subir el brazo, el bíceps corre el riesgo de romperse. O de quebrarse de alguna parte. Es ese gran temor. La verdad yo estoy fascinado con esta figura de Iron Spider. Cortesía de nuestros amigos de Magic Grand. Pero eso sí, la estoy tratando con mucho cuidado para que no se me vaya a quebrar por este pequeño detallito de las articulaciones. Y digo, no todas las figuras salen igual. Quizás otros Iron Spider tengan articulaciones suaves, sean detalles de fábrica, no lo sé. Pero al menos este Spider-Man me salió muy suave de las articulaciones y estoy muy agradecido con eso. ¿Con qué quiero remarcar ese detalle de las articulaciones? Pues, con el de Spider-Man, de Amazing Spider-Man, pasó lo mismo. Bueno, levantar el brazo cuesta un poco trabajo. Y como este por lo menos tiene el brazo un poco más delgado, pues sí me pasó el detalle que su brazo se me rompió. Aquí está levemente pegado con silicón, con la articulación obstruida. Ahora necesito taladrar para poder recuperar la articulación, espero poder hacerlo. Solo que no he tenido tiempo. Y bueno, ese era mi detalle que quería remarcar con estas figuras. Que al tener las articulaciones un poco duras, pues corres el riesgo de que se te rompan. La figura de Spider-Man de Tom Collan mide aproximadamente 15 centímetros de altura. Y compararlas con otras figuras de Spider-Man que tengo, podemos ver que está un poquito más bajo que el Spider-Man de Andrew Garfield y el Spider-Man de Tobey Maguire de Spider-Man 2. Esta figura ya es bastante vieja, quisiera que le hagan una reseña a esta figura. Aunque les advierto que no la tengo completa. La tengo tal y como la ven. Por fin tengo una versión de cada Spider-Man del cine. Tobey Maguire, Andrew Garfield y ahora Tom Collan. Malgrada mi pequeño Spider-Verse. Y para terminar, aquí lo tenemos comparado con el buen Goku Super Saiyan God Super Saiyan 2.0. La verdad es una muy buena escala. Siento que sí, Goku está un poco chaparrito. No, la verdad siento que es muy buena escala. En conclusión mis Hunters, les puedo decir que la figura de Spider-Man Far From Home de Marvel Legends es altamente recomendable. Pues tiene una excelente articulación, un buen esculpido bastante decente y por lo menos una libertad de movimiento con las articulaciones bastante buena. Por lo menos en esta pieza. Espero que las demás figuras que estén en el mercado sean como esta. Porque realmente hacen que valga la pena. Y si tienen una muy buena base de Ta-Machinations y un buen ingenio para postar su figura como con estas redes, no puede faltar en su colección. ¿Cómo conseguirla? Pues básicamente como yo, en una tienda Walmart que surta Marvel Legends, su precio no debe pasar de $499. Ya si lo consiguen en otros lados, que su precio no pase de $550 pesos. Siento que eso es lo más justo para esta figura. Porque aquí les va esta pequeña historia de cómo conseguir esta figura de Spider-Man. Pues, la verdad, en la zona en la que yo vivo, del Estado de México, en el Walmart que tengo más cerca, no surten Marvel Legends. Casi no llegan. Voy cada semana a hacer mis compras semanales y no encuentro. Paso a la juguetería, como de costumbre. No sé para qué paso si no voy a comprar nada. Pero que me encuentro con este Spider-Man, así como lo ven. En su caja, así ahí, en juguetería, sin una caja de acrílico, como un ente de gas por otro ejemplo, para que no se la roben. Bueno, pues rápidamente la tomé y me la compré. No podría creer que me había encontrado esta figura en esa tienda. Y así fue como llegó este Spider-Man. Y la verdad, no me arrepiento de haberme la comprado. Espero que ustedes también se la puedan comprar. Porque realmente, repito, vale mucho la pena. En fin, si llegaron a esta parte del unboxing, felicidades porque son Hunters de corazón. No olviden dejar su like y sus comentarios, que yo estoy pendiente de ellos. También recuerden que estamos resubiendo mis clásicos videos de stop motion. Hay unos 3 o 4 al día. Y cuando tenga video nuevo, pues solamente voy a subir video nuevo en ese día. Y así lo vamos a hacer. Estén pendientes de mis redes sociales, que ahí voy a estar avisando cuando suba video nuevo. O cuando tocan las resubidas. Así que pueden suscribirse justo aquí, al botón que aparece justo ahora. O ver una de mis nuevas animaciones de stop motion, que es la de Vegeta contra Brody. Yo sé que les va a gustar. Yo soy Maverick. Este es Spider-Man de Tom Holland, de la versión Far From Home. Y nos vemos en la próxima. Bye.